Esa cosa tiene papas Ay que bueno está Madre mía Yo creo que Italia Es la reina de los carbohidratos Que se llama Guopi Teypriti Terra Sensalatocio Esa no me gusta Sensalatocio porque suena a que no tiene leche Todos menos el Sensalatocio ¿Cómo es tu puesto? No sé No sé pero lo tenían Casi antes de que lo pidiéramos Pero está calientito Y no sé qué Son como papas Ese tipo de cosas es cuando uno anda tomado Ay de panja bueno Ay que panja Madre mía Yo creo que Italia Es la reina de los carbohidratos Lo bueno es que hemos caminado como mil kilómetros Pero es Carbohidrato delicioso Relleno de carbohidrato delicioso Ay no Vamos a salir rodando de aquí Pero sí Hay que venir a Italia Sabíamos que el día que viniéramos Esto iba a pasar Este así Mira Es como una papita Rellena De puro amor Mira su cara Acabo de encontrar un tesorito Dentro de este cono había este cuadro Y no sabemos de qué es este cuadro Apenas lo vamos a averiguar ¿No está chido? No es que no sé Ahora ya te digo Ya bueno Pero sabes a qué me sabe Como si estuviera masticando Un cuadrito de pasta Yo te voy a decir una cosa muy Muy seria Es un cuadrito de pasta ¿verdad? Era como coditos Si cuando agarras la comida Te la comes Los dedos te quedan brillando Está delicioso Y la boca Parece que te pusiste glosa Y por último Hasta abajo pusieron esto ¿Es como pollo o no? No lo sé No lo sé Es lo interesante de no Saber bien Qué productos te están dando Es que en serio no sé qué sea Pero sabe muy rico Ya No podemos más Estamos diciendo Edu y yo que Este Es el cono de la felicidad Porque De la abundancia Puta Hasta el final Hasta el final Te pones lo más rico Seguien saliendo cosas nuevas Bueno Este cono nos ha costado 6 euros 110 115 pesos Y ha tenido Yo creo que Unos 4000 Calorías De ¿Cómo se llama? De carbohidratos Sabroso Pero Si tú caminas alrededor Aquí de Nápoles Puedes contar Puedes contar Con los dedos De la mano Izquierda La gente Obesa De hecho No he visto Una sola persona Que ande En silla de ruedas O que ande Bueno Por enfermos Sí Pero Por obesos No O sea No he visto Una sola persona Que sea obesa Y tal vez Si lo veo Lo reconozco Que es extranjero Luego entonces ¿Cuál es mi veredicto? Que los carbohidratos No son tan malos Yo me quiero convencer A mí mismo De que los carbohidratos No son tan malos El punto es que La gente camina mucho Aquí Sube y baja escaleras Y camina Sí Porque es otro punto Es que Nápoles Está Está lleno Está lleno de cerros O sea Es una cordillera El punto es que Tampoco Las bebidas gaseosas Son tan populares Eso es cierto Son carísimas Entonces Tomas más agua Nosotros comemos Y nos bajamos la comida Ya saben A brincos No la verdad Es que Ovinos Cerveza Poquita cerveza Cerveza El punto es que El azúcar El azúcar Es el principal problema Ya Están